¡Buenos días, Bolivia! ¡Buenos días a todos! Estoy feliz y la alegría en mi corazón porque tengo una invitada especial en nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! A ver, Gatito, ¿qué te vas a anunciar el día de hoy? ¡Qué alegría, Gatito! Siempre quise estar aquí en esta cocina porque sé que Gatito hace comidas deliciosas. Así que esta es la oportunidad de compartir. Bienvenida a la cocina del día de la Ciudad de la Paz. ¡Qué lindo, Gatito! Tienes que un piropeador, un caballero. Si pone nervioso, Gatito. Siempre atento con las damas. ¿Qué le digas? Piropea con la garganta, es decir, dice palabras bonitas o con la comida. O dice con el corazón. Lo hago con el corazón pero ahora el desayuno es cinco minutos. ¿Verdad? Bien, Gatito. Bien, arranquemos. Vamos, comenzaremos. En tres. ¡Qué hermoso que es! Esa palabra sí, ingredientes en mesa Esto comienza en 3, 2, 1 Tiempo Vamos ya Vamos a hacer un desayuno Mega saludable, se llama muesli Qué bueno Qué bueno ¿Qué vamos a poner? Mira, acá Primero, 1, 2, 3, un vasito más, pasame Claro, ¿quién es un vasito? Sí, ¿qué es eso? Yogur natural Yogur natural Muy bien, Richard Muy bien Cuidado, cuidado, no hay muchos vasos Yo aquí por si acaso Ven, amigo, está viniendo Bueno, un vaso Y con los que tú rompes ya es suficiente El vaso más grande para más goloso Para más comelo Yogur Yogurcito ¿Qué le vamos a poner después? ¿Prefieres lo natural o prefieres los sustancias? Avena Me gusta lo natural, sí Avena, esta es amena instantánea y esa precocida por si acaso Bien Ya, ya viene así la avena Avenita Buenísimo ¿Te gusta? Sí, sí, muy saludable Muy bien Va a ser muy espesito esto, ¿no? No No creas, no creas Necesitamos este tipo de nutrientes para poder tener energía ¿Qué más después? Ahora que el invierno está tan fuerte Sí Para poder gastar un poco Y en un lunes, después a veces en fin y semana te portas un poquito mal con la comida Con la bebida Uy, risa se portó mal Un saludo para Oscarito Céspedes, un gran amigo que estuvo... Ya, sí, yo lo vi Estaba en un matriqui Te vi bailar Sí Sí, sí, un saludo Era un troco usted bailando y se me cortaron por ahí No sabes Chicos, mientras tú vas poniendo eso, gatito Quiero recordarles simplemente que hicimos una apuesta Ay, ay, ay Hicimos una apuesta Sí, sí, sí Yo aposté por Brasil Brasil Sin tesoros Brasil Y nos ha ido... Nos fue bien Sí, sí, ya no... Ya no, ya no apostó para Brasil Ya no, Brasil, ¿no? Y ahora apagar la apuesta, ¿no? Ah, ¿por qué no apostó para Perú, gatito? ¿Por quién has apostado? ¿Por qué? ¿Por quién has apostado? Yo aposté con vos, creo Aquí mi amigo del lado igual le escuché que estaba apoyando a Perú Pero no sé si apostó Yo aposté para ir a la apuesta porque perdí... La aposté Chile-Perú la última semana Hice el desayuno Viernes ¿Y ahora? Leila apostado por Perú Yo le gané a Leila Yo también Sí, ganadores, ¿no? Bueno Ganadores No pide o hay, eso es yo Ya, exacto, todavía tenemos harto tiempo Sí Le vamos a poner unos platanitos No, esto es un platanito o guineo Un platanito o guineo ¿Es lo mismo? Sí Pues plátano El guineito más chiquito que es Claro, más chiquitito es el guineo Sí, hay pues el... Guineo Y cuando ya, el guayaquil, el manzano, el guineo, varias clases de plata Qué bonito tu platanita ¿Qué le dicen a eso? Guineo 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 Guineito 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 Ya todos los chiquititos se les recomendar el hito Por eso ahí donde estamos, por este lado, cortaremos nuestros platanitos Qué hermoso es venir, ¿no? Y que te hagan tu desayuno, así, lo que nunca te ha hecho tu ex, te lo hace el gato, ¿ya? ¿Qué sería lo lindo? Poder desayunarlo, ¿no? Sí Aquí estamos Va a poner un platanito por acá Otro platanito por allá Se ve muy bien Otro platanito por allá Otro desayuno me gustan Los que llenan, los que te permiten estar con Daniel Aparte que voy a desayunar, yo sé que le va a encantar esto Rellenar a Héctor Vamos a poner unas galletas Mira Esto ya es la yapa, Titor La yapita, claro Comienza tú esto que tengo que hacer Así Ya Así Buenísimo Vamos muy bien de tiempo Un minuto con 30 segundos Y detrás piso No me quedo acá Qué más nada Es muy generoso Porque tengo que mandar saluditos de cuento tiempo Manda saludos, sí, voy a mandar saludos También hay saludos, hay sorpresitas a vos, Richard y a vos, Héctor Estaba ayer en Tarija Qué hermoso Con la madre y con la hija Ahí en la calle Vergrano Unas calleserías dicen De Canal 5 Manda Y por favor Ahí estoy a Y a Richard Unos chorritos Muchas gracias Hoy lo tengo que hacer es un desayuno Gracias Tarija Gracias por ese cariño que nos tienes Muchísimas gracias Por la Richard Mira esto Esto cuando lo vamos a hacer Hoy día No, ya no más Hoy Hoy vivo Gracias Muchas gracias Un saludo Fui a un restaurante donde hacen un Así Comida criolla Tarijeña Ahí en zona San Blas Familia Tococari Muchas gracias Realmente me han hecho sentir muy bien Muy importante Y esas cosas te motivan más Y haces que digas Está bien mi trabajo Yo quiero seguir adelante Tarija ¿Acepto una uvas? Uvas 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 parceradas Ahí estamos Qué pedido Para presentar Nuestro desayuno Seis Cinco Se acaba el tiempo Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y decimos señoras y señores Que hemos acabado nuestro desayuno En tan solo Cinco Eso Está muy bien Más adelante señores En la cocina del día Vamos a irnos hasta el Perú Yo ya fui una vez Y probé una sopa menestrona Al cero peruano Qué rico Qué delicia más increíble Qué tiene esa sopita especial Esa es fecha con la albahaca Y la sopa verde Deliciosa Tiene bastantes verduras Y hoy con todo cariño Voy a transmitir para todos ustedes Para que en casa puedan tener una opción más De hacer una rica sopa menestrona Gato Y cucharilla para nuestra invitada Para que pruebe el desayuno Gato ¿Esto es tuyo? Por favor Esta billetera es tuya Gato Sí Oye Perdón Richard Quiero mostrarles la billetera de Gato Ay Ay no Miren cuántas tarjetas Gato Uno Dos Factura bien Gatito ¿No? Cuatro Le va bien Cinco Seis Siete tarjetas Ahora la pregunta ¿Es colección o es que Tienen que hacer Cada tarjeta Cada tarjeta es una deuda ¿Cuál fin es? No Gatito Cuentas vacías chicos Bueno Hay billetes Hay billetes Hay billetes Bueno también uno trabaja ¿No? Me permite su momento Quiero mandarle un abrazo En esta mañana A mi hermano que está de cumpleaños Soy el 8 de julio Le mando un abrazo grande a Luis Te quiero mucho querido Gatito Espero que la pases muy bien Con todas las familias Están reunidos ahí En casa con Todos los que realmente Te quieren Un abrazo grande Mil felicidades querido Luis Felicidades Felicidades Luchito Felicidades Felicidades Feliz cumple Bueno pues señores Así podemos decir Al licor que se sirva Por favor Yo sé que te voy a usar Este de acá Que rico Por favor Amanita 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 Ahora si me siento halagado Una belleza a la derecha Otra belleza a la izquierda Y en la casa También tenemos Una belleza muy grande Y por eso podemos decir Que ha terminado Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Que rico Salta Y salta 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 Y salta Y salta Y salta 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 ¡Moviendo tu cuerpo!